Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. RGB 16.8 millones de colores. El Kult Nitrogenaton te permitirá elegir entre 16-8 millones de colores para una luz de fondo vívida y resplandeciente que varía según tus deseos. RGB 16.8 millones de colores. Gracias a su software, solo compatible en Windows, también puedes elegir entre los 9 efectos de retroiluminación. Puedes cambiar el brillo y la velocidad de los efectos de iluminación. Este mouse para gaming alegrará tu escritorio, y puede coincidir con los colores del resto de tu configuración de juego. RGB 16.9 programmable buttons. Take full advantage of all the features of the Kult Nitrogenatom mouse thanks to its customization software. You will be able to program each of the 9 mouse buttons and save profiles for each game. Assign macros for each button and perform complex actions in record time with a single click. That's a huge advantage over your opponents. Save time to adjust your P, light effects and Windows shortcuts. Diseño ergonómico y ligero. Un buen agarre es esencial para jugar en las mejores condiciones posibles. El Kult Nitrogenatom ofrece una forma ergonómica para una comodidad absoluta incluso después de varias horas de juego. Este mouse es ultraligero y pesa solo 100 gramos se adapta perfectamente a todos los tamaños de mano. Su revestimiento suave al tacto y sus agarres laterales de silicona proporcionan un agarre perfecto. Duradero más dos años de garantía. En el G-Lab, probamos todos nuestros productos para garantizar la mejor calidad posible. Si el producto no es adecuado para ti, Amazon te permite devolverlo en un plazo de 30 días, de forma gratuita, y obtener un reembolso completo. Este mouse para gaming está garantizado por dos años. Muy atentos a las opiniones de nuestros clientes. Nuestro servicio de atención al cliente siempre estará allí para ayudarte si es necesario y responder dentro de las 24 horas. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas... Gracias por ver el video.